Yo no sé si tomar posición es decir, estamos a favor o estamos en contra del pacto frente a ambos sindicatos, PAC. Desde la semana pasada dije, y Sergio lo ha repetido, la verdad, la verdad es que no se nos consultó ni sobre el pacto, ni sobre el contenido del pacto, esa es la verdad. Y la posición que hemos tomado, que ha sido clara, contundente, reiterada y que no ha cambiado, es que nuestra obligación como gobierno es conversar con todas las fracciones legislativas sobre la agenda que tenemos, que es la única que para los efectos de esa negociación en la Asamblea Legislativa utilizamos, es la que fuimos a discutir hoy con los señores diputados y señores diputadas, es la que confrontaremos en el ejercicio de diálogo para definir la agenda que viene en sesiones ordinarias y también la que esperamos acoger de parte suya en las sesiones ordinarias y que también incluirá temas que están incorporados en la agenda de frente amplio del pacto del propio sindicato de Patria Justa.